Una vez más vamos a repasar las cosas extrañas que están sucediendo en el mundo. Cosas que nos hacen pensar, el mundo está más o menos loco. Además ya anunciaron cuándo va a salir Disney Plus aquí y hasta va a traer a Mulan. Y el primer paso para llevar a 100 personas a Marte es esta lata. Ya hicieron su primera prueba y vamos a ver qué tal les salió. Amigos, ¿cómo han estado? Espero que estén increíblemente genial. No olviden dejar su pulgarzazo arriba en este video y también suscríbanse si no lo han hecho. Quiero pedirles que me sigan en Twitter porque voy a estar platicando con ustedes y les voy a pedir su opinión sobre algunas cosas. Es arroba cocopterotweets así como suena o solamente busquen cocoptero de todas formas no hay pierde. Les voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente. Así que ya lo saben, nos vemos en Twitter. Todas estas y muchas otras cosas infinitamente random más aquí en... ¿Quién lo hubiera dicho? En Corea se acaba de dar el caso del lavado de dinero más grande que ha ocurrido en ese país. Y es que una persona tenía muchos billetes de 50 mil won, que es como la moneda de Corea, y se le ocurrió meterlos a la lavadora para sanitizarlos. O sea que literalmente lavó el dinero en su lavadora. Pero algo obviamente salió mal y se destrozaron todos los billetes. Así que lo primero que hizo fue llamar al banco para que le cambiaran el dinero por dinero nuevo. ¿Y qué creen? Sí se lo cambiaron. En la mayoría de los países si tienes un billete dañado o roto puedes ir al banco y te dan uno nuevo. Y si por alguna razón tienes solamente la mitad del billete te van a dar la mitad de la denominación. Es en serio. Si tienes un billete de mil pesos y el del Oxxo y el de la tiendita no te lo quieren cambiar, intenta romperlo en dos. Si vas al banco te van a dar dos de 500. Aunque también si no rompes el billete de todas formas te lo cambian. El caso es que tuvieron que ir empleados del banco a ver todo el lío que se había armado en su lavadora y trataron de contar todos los billetes que ya se habían convertido como en una masa parecida al engrudo. Y el total fueron 23 millones de wons los que le devolvieron. Aunque esta persona no sabía exactamente cuánto dinero era porque no lo contó antes de meterlo a lavar. Pero los del banco dijeron que se había perdido mucho dinero en el proceso. En los últimos meses ha habido otros casos similares. Como la vez en la que alguien intentó meter todo su dinero al microondas. Y pues vean cómo quedó. Es una buena idea limpiar y desinfectar las cosas que llegan desde afuera a tu casa. Pero resulta que el dinero no es lavable ni horneable. Así que lo mejor simplemente es lavarte las manos después de tocarlo. Y también evitar lanzarlo hacia arriba y decir soy rico. No son tiempos de hacer esas cosas. Para los fans del béisbol, cachar una pelota cuando se va a home run debe ser un momento único e irrepetible, supongo. Pero si somos realistas tendrías que ir como a mil juegos para que te tocara algún día cachar una de estas pelotas. Y súmale que después de cacharlo siempre vas a tener ahí junto a un niño que esté con su cara toda triste. Y todos van a voltear juzgándote y hasta te van a tomar las cámaras de televisión y vas a tener que darle la pelota al niño. Si no serías una muy mala persona. Ser público de béisbol definitivamente debe ser de las cosas más difíciles que puede haber. Sobre todo tratar de no dormirse. Eso debe ser difícil. No es cierto, es broma. Pues este individuo llamado Austin Dunley inventó la mejor forma de cumplir este sueño de todo fan. Bueno, más bien como que le tocó de suerte. Y es que se estaba llevando a cabo un juego de los Dodgers y de pronto batearon un home run. Que fue directamente hacia él y le pegó. Pero en realidad le pegó a su figura de cartón. Como ya se habrán dado cuenta ahora la gente en los estadios está siendo reemplazada por peluches, por recortes de cartón. Y en el caso del fútbol de Corea con muñecas para adultos. En serio. Pero los recortes de cartón son lo que ha sido más usado hasta ahora. Que provocan que las gradas parezcan como un juego gigante de adivina quién. Entonces la pelota fue a parar directo hasta la cara de Austin. De hecho como pueden ver lo dejó todo roto. Y él ni siquiera lo vio en vivo porque había salido a la playa o algo así. Luego el equipo lo contactó y le regalaron un bat autografiado por muchos jugadores. Si no me equivoco algo similar había pasado antes. Solamente que al niño que le pegó la pelota era real y no de cartón. Entonces para consolarlo le dieron una pelota y un bat firmado. Así que con el recorte de cartón Austin ni siquiera tuvo que sufrir. Es más ni siquiera tuvo que ver el juego. De hecho es una buena práctica. Yo creo que todos deberíamos tener nuestro recorte de cartón tamaño real. Para que vaya por nosotros a situaciones incómodas o aburridas. Yo ya mandé a hacer el mío. En Australia sabemos que la fauna es diferente. En lugar de encontrarte con un oso para tomarte selfies. Allá puede llegar de la nada uno de esos super canguros musculosos a golpearte. En lugar de encontrarte una gallina te puede salir un avestruz y darte una super patada. Te pueden salir hasta lagartos del excusado y serpientes mientras vas manejando. Y en lugar de tener cucarachas normales en tu cocina te salen arañas venenosas. Básicamente en lugar de cualquier insecto te salen unas cosas venenosas horribles. Pues ahora gracias a la tecnología unos genios ya tienen la solución para esto. Digamos que te mordió una araña. Pues en lugar de buscar ayuda lo primero que tienes que hacer es sacar tu teléfono y tomarle una foto. Y mediante una app llamada Critterpedia o Critterpedia. Usando aprendizaje de las máquinas y algoritmos sofisticados va a reconocer a la especie. Y te va a decir si no tienes nada de qué preocuparte o si mejor ya te vas despidiendo de todos. Así que es como una especie de Shazam solamente que para serpientes y arañas australianas. Esta app apenas está en la fase de pruebas. Están haciendo la base de datos. Le están pidiendo a la gente que le tome fotos a todas las arañas que se encuentren. Y pues cuando tengan miles de imágenes y armen una super buena base de datos. Esta app va a poder ayudar a salvar vidas. Así que no está para nada mal. Y ahora un poco de relleno rápido. Después de haber anunciado que iba a salir en el 2021 o quien sabe cuándo. Pero en ese momento que lo dijeron parecía mucho mucho tiempo. Pues ahora Disney acaba de anunciar que Disney Plus, su servicio de streaming, va a llegar a Latinoamérica en noviembre. Así que ya falta muy poquito. Y aunque todavía no han dicho el precio con el que va a salir en este lugar del mundo. Se supone que tiene que costar menos que Netflix. Hace tiempo les contaba que Disney se iba a posicionar en el segundo lugar después de Netflix en las famosas guerras del streaming. Pero que le iba a costar bastante trabajo llegar a ese puesto. Pues parece que el mundo se puso de acuerdo para favorecer a Disney más. Ya que si hay una cosa de sobra ahora son personas frente a la televisión o viendo su teléfono. Ya ni siquiera existen los cines. Entonces este servicio de Disney ya casi llega a los 60 millones de suscriptores. Una cosa que pensaban llegar a alcanzar hasta dentro de 2 o 3 años. Además después de que fue pospuesta muchas veces por fin la película de Mulan se va a estrenar. Pero va a ser exclusiva de Disney signo de más. Solo que si quieres verla va a tener un costo extra de 30 dólares. Que aquí va a ser menos no te preocupes. O incluso ya va a venir gratis cuando salga el servicio aquí. Una cosa perfecta para atraer a todos esos nuevos suscriptores. Y seguramente Black Widow también va a seguir los pasos de Mulan y va a ser estrenada de la misma forma. Este servicio va a traer todas las películas de Marvel, todos los episodios de los Simpsons y pues todas las películas de Disney. Así que de entrada no suena para nada mal. Entonces ahora ya vamos a poder contratar al mismo tiempo Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go, Claro Video, Apple TV+, BLEAM, además de Disney+. Que bueno, no creo que nadie en su sano juicio vaya a contratar todas al mismo tiempo porque serían como 3 mil pesos al mes. ¿Tú vas a contratar más de uno de estos servicios? ¿Cuáles te parecen mejores? ¿Acaso Disney porque tiene todas las temporadas de los Simpsons? ¿O BLEAM que tiene todas las temporadas de La Rosa de Guadalupe? Está difícil decidirse. Así que déjame un comentario. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres una cerveza pero está al otro lado del cuarto o está allá en el refri y te gustaría que saliera volando como si fuera un cohete y que cayera directamente en tu mano? Pues la compañía de vuelos espaciales SpaceX acaba de lograr justamente esto. Solamente que esta lata también es la parte principal de un cohete espacial. Se realizó la primera prueba de un prototipo tamaño real del cohete Starship. Que se impulsó hasta 150 metros y luego regresó. Y por si lo estás pensando, sí, se ve muy rudimentario esto porque realmente lo es. De hecho está construido de una forma bastante casera con rollos de metal. Justamente como si fuera un tanque de agua. Pero esta es justamente la base de lo que será el cohete que algún día va a aterrizar en Marte. Todavía falta mucho por hacer pero este definitivamente que fue un paso muy importante que lo recordaremos. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó ya lo sabes deja tu pulgarzazo arriba. También suscríbete y activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un video nuevo. Sígueme en las redes sociales en mi Instagram personal arroba jorgecocoptero o en el Instagram de datos curiosos arroba cocopterodatos. En donde subo diariamente imágenes de datos increíblemente geniales e increíblemente curiosos como por ejemplo este o este otro. También puedes seguirme en Twitter en arroba cocopterotweets como les dije hace ratito. Todos los enlaces van a estar aquí abajo en la descripción para que lo sigan fácilmente con tan solo un clic de sus dedos. Pero estos dedos así. Y yo les digo nuevamente muchas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Bye.